El Pueblo del Señor 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 Aleluya Y no quiero que tú proclames con tu boca Y te digas al Señor Tú no somos el todo Él es nuestro Dios Dile Somos tuyos papá Tuyos somos Tuyos somos Señor No importando el problema de lo que esté pasando Jehová está contigo como poderoso gigante Simplemente levanta tu mano al cielo Dile Señor guíanos a tu voluntad Porque tú yo somos Tú eres un Dios fiel Y verdadero Él es fiel Y verdadero El Pueblo del Señor Su misericordia son nuevas Cada mañana Cada mañana Y no quiero que el pueblo escuche Aleluya Dios cumplirá su propósito en ti Aleluya Pero si no tienes cuenta Pesimón es vuelta Así que cántalo Al Proto Poderoso Dile a tu chazón Señor Vamos Y ahora sí escucharlo Otra vez De aquí Tu propósito Díganos a tu voluntad Al Proto Poderoso Que lindo Dios Que lindo Dios En el Proto Poderoso No hay Oh, que lindo Aquí está tu Pueblo Papá Tu Pueblo que fue crujado la presa de sangre de aquí hay que tener un pueblo, Señor hay que tener un velado corazón hay que tener en este encuentro Dios tuyo soy tuyo soy tuyo tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy aquí en tus propósitos mi amor tuyo a tu voluntad a tu voluntad eres el que tu eres tuyo soy tuyo soy tuyo tuyo soy señor así que sigue batallando sigue sigue peleando y no te brinda Dios te bendiga y Dios te guarde ni si tuve tu